El presidente municipal, Carlos García Villaseñor, visitó la comunidad de Mezquite de Chávez, donde en compañía de funcionarios de su administración y habitantes también del lugar, realizaron una supervisión de la ampliación de la red de drenaje sanitario en la calle 25 de Mayo y también la pavimentación que ahí en esta zona se realiza. Dicha obra es de gran ayuda, así lo hicieron saber y de impacto en la zona, porque atenderá al menos a 250 vecinos y habitantes de la comunidad. Ahí estuvo la delegada, la delegada de esta zona, Araceli Silva. Ella enfatizó que el gobierno de Carlos García Villaseñor sí ha entregado apoyos a muchas familias y hoy pone fin a una actividad de pavimentar la calle y se hará también el drenaje, algo que habían solicitado desde hace tiempo. Y mencionó, quiero agradecerle, ponga, porque gracias a usted y a su equipo, esta comunidad va a tener su primera calle pavimentada y drenaje. Además, muchas familias recibieron apoyos, calentadores solares y despensas. Muchas gracias y esperamos la segunda etapa. En su intervención, García Villaseñor comentó que además de ser una ampliación de red de drenaje, se realiza también la pavimentación completa de la calle, pues con presupuesto para esta dignificación de esta vialidad y también la puesta en marcha del servicio sanitario, cuentan con una cantidad con recursos municipales de 2.752.000 pesos, 840 y 840. También se instalaron 40 registros sanitarios, tubería para la conducción de agua potable, tubería de drenaje sanitario y, bueno, pues también habrán de aplicarse guarniciones de concreto hidráulico y pavimento de concreto hidráulico. Así es que, bueno, pues ahí está la situación en esta comunidad, Mezquita de Chávez, quienes, pues igual que otros lugares, pues han dicho que no eran atendidos, no eran escuchados hasta esta administración y que bueno, que bueno, ojalá que lo que se les está ofreciendo les sea de mucha utilidad para quienes ahí viven y conviven todos los días.